¡Aaah! ¿Qué te pasa? Son las dos de la mañana. Ay, lo siento, pensé que estabas despierta. A las dos de la mañana, ¿serio? Pues sí, yo lo estoy. No, estaba durmiendo. Dios mío. Dime, ¿cómo dormiste? Ali, doli, ali... Te odio. Eso es un sentimiento muy fuerte. Ya que sabes todo de mí, supuestamente. ¿Me puedes decir tu nombre? No te lo voy a decir, pero lo puedes adivinar. ¿En serio? Sí. ¿José? No. ¿Briam? Ew, no. ¿Juan? No, ya perdiste. Ali, ¿ya sabes quién es tu alma gemela? No. Pero sí sabes quién soy yo. Eso debe ser por tu TikTok. No digas alto. Ali, tiktoktera. Deja de llamarme así. Te odio ridículo. ¿Cómo te fue quemándote tu pelo? Mal. Ya deja de preguntar. ¿Me puedes decir algo de ti, por favor? Está bien. A lo mejor me conoces. ¿A lo mejor te conozco? Sí, a lo mejor. ¿Cómo? Mi amor, ya estoy lista. Ah, me tengo que ir. ¿Cómo que mi amor? Mi amor, ya vámonos. Me la estás pegando. Ali, ¿cuánto? Mira ya, cállate la boca. Está cargando. Ok, pero no. Tienes que ser una perra. Enojada. Ya verás. Ahora, ¿qué te pasa a ti? Que mi alma gemela ha besado a 23 personas. Ahora 24. Es un puto. ¿Y tú? ¿Cuántas has besado? 25. Loca, pero si tú eres más puta. ¡Ese no es el punto! Si el tipo quiere guerra, se la voy a dar. ¿Y a quién vas a besar? ¿Ya has besado a todo el mundo? No. No. Ya. Solo es un beso y ya. Ok. Esa amiga que se besa... Mierda. Pero él no tenía 4 dólares. Ajá. ¿Cómo fue que lo hizo? No lo sé. Pero que lo siga haciendo. Ay, no se veía nadie. Deberías de encontrarlo. Loca, lo sé. Pero no sé cómo. Ya sé. Pregúntale a tu mamá. Que es bien vieja. Oye, tú no eres tan bruta como yo pensaba. Gracias. Espera, ¿de qué? Mamá. Dime, cariño. Tengo una pregunta. ¿Cómo tú encuentras a tu alma gemela? Pues tú le testeas y ya. ¿En serio? ¿Así de fácil? Sí, cariño. Pero ¿para qué tú lo quieres encontrar? Es que obtuvo dinero así como que bien random. ¿En serio? ¿Cuánto tiene ahora? Pues ahora tiene 69 millones. ¿Qué? Por favor, que no sea una muerte tan mala. No te atrevas a darme que me voy a ahogar. ¿Un avión? Nunca voy a morir. Porque no me monto un avión. Y no muero. Ay, qué mier... Buenos días, mamá. Buenos días, cariño. ¿Qué te tocó? A mí me tocó un avión. Así que nunca voy a viajar. Ay, yo, a mí me tocó lo mismo. ¿En serio? Sí, en serio. Qué suerte. Ay, yo, Ali. Hola. A mí me tocó un oso. ¿Un oso? Sí, loca, un oso. Jamás campes en tu vida. Ni pensaba hacerlo. Cuando yo vaya al zoológico hoy, después de eso no va a salir jamás en mi vida. ¿Tú crees que eso sea seguro? Pues sí, obvio, va a ser seguro. ¿Quién le va a decir? Y dime, loca, ¿cuál va a ser la causa de tu muerte? Pues a mí me tocó un avión. Así que voy a estar bien. Qué suerte, no vas a morir. Lo sé. Mamá, llegué. Ya era hora. ¿Qué estás cocinando? Estoy cocinando un mofongo así relleno con camarón. Qué rico. Cariño, ¿no escuchas eso? ¿Qué cosa? ¿En serio? ¿No lo escuchas? Parece que viene Darry. Mamá, ¿qué es esto? Cariño, eso es para que encuentres a tu animal interior. ¿Segura? Esto parece leche espirada y huele feo. Sí, segura, nena, confía en mí. Ok. Espérate, ese no, el de al lado tuyo. ¿Qué? Me siento mal del estómago. ¿Funcionó? ¿Qué eres? Soy una serpiente. Ay, qué bueno que no eres una perra. ¿Qué fue eso? Eso fue un sí. Ali, mira, yo soy un león. ¿Qué eres tú? Pues yo soy una serpiente. ¡Wow! Imagínate ser un dragón. Eso sería cool. Eso no existe. Yo lo leí en un libro, así que sí existe. Eso no significa que exista. Estudiantes, las serpientes van a ir en el grupo uno. Los leones... ¿Eso de dónde vino? ¿Dijiste algo? Nada, miss. Me voy. Serpientes por acá. Ay, estoy aquí. Pero solamente puedo tener un animal. Y yo tengo... ¿Tres? Doctora. El hielo está a la izquierda. No necesito hielo. Necesito tu ayuda. ¿Qué? ¿Qué quieres? Ok, tengo los cuatro animales. ¿Qué es eso? No puede ser, te estuvimos esperando por doscientos años. ¿Cómo así? Al suelo. No voy a hacer eso. Ahora. Mis pantalones son blancos, no es mi culpa. ¿Dónde estoy? Estás en el entrepedido. ¿Bitch the fuck? So, yo estoy a cargo. Sí. Se jodieron. Al final, ser cura valió la pena. Bienvenido. Moriste. Estoy listo, hermana. Bueno, no sé cómo es esto, pero... Ah, mierda. Espero no ir al infierno por esto. ¿Hija? Hola, padre. Antes que decida, escúchame. ¿Mi hermano? Esto va a ser súper fácil. ¿Cuál es su color favorito? ¿Rosa o azul? Rosa. Te lo dije. Cariño. Ay, próxima pregunta. ¿Cuál fue su primera palabra? ¿Mierda o mamá? Tú sabes que él no es tan inteligente. Mamá. Sí. ¿Qué tan alto es él? ¿5'3 o 6 pies? Pues yo digo que es 5'3, pero él dice que es 6 pies. Deberías de creerle. Hermano, ¿qué tan alto tú eres? Yo soy como 6 pies. O creo que 6'1 porque yo crecí. Lo sabía. Hola, migui. Me tocaste para las preguntas. ¿En serio? Más vale que las tengas todas buenas. Porque yo quiero esos mil dólares. Y te puedo dar un poquito como 50 dólares por tratar. Loca, ¿no te enteraste? Este año no hay premio, lo dijeron en las noticias. ¿Qué? Ahora si sacas una respuesta mal de esa persona, va a ser penalizado. Ay, se jodió. Bueno, pues tú eres mi alma gemela. ¿Qué? ¿Una chica? Me gustó tu beso, pero no me gusta la chica. ¿Qué? Hola, cariño. Hola, mamá. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Nada. Es que mi alma gemela es una chica. ¿En serio? ¿La mía también? ¿Ah? Claro. Otra razón para mi trauma. Pero no entiendo. Entonces, ¿por qué te casaste con mi padre? Pues, a ella no le gustaban las chicas o... Ay, no sé. Igual. Me imagino que viene de familia. Oye, sí. No. Ali. ¿Qué quieres, Ana? Solo quiero decirte que tú me encantas, pero no me gustan las chicas. Ok. Eso fue raro. ¿Por qué todo me pasa a mí? Hola, Bría. Ay, estás rara otra vez. ¿Qué quieres? Me gusta. Ay, nena, foo. Tú eres fea con co... Ali, ¿estás bien? No quiero hablar de eso. Esto va a sonar raro, pero me podrías golpear. No sabía que te gustaban esas cosas. Solo golpe... Cabrona, ¿qué carajo te hice yo? Quiero otro besito, mami. ¡Aléjate! ¿Qué carajo? Son las seis de la mañana en esta hoja... Tenga un buen día. Gracias, ma. ¿Y tu pelo? Yo ni sé. Parece una misma crica. El bus llegó. ¿Qué hacemos? Estoy caminando para la escuela. Estoy corriendo para la escuela. ¿Y a ti qué te pasó? Mi alma gemela me hizo correr a la escuela. ¿Alguien que me diga la respuesta, Ali? 16. Esto es inglés, no matemática estúpida. Este día se puede poner peor. Tú eres mi alma gemela. Pa, creo que tengo que ir para el hospital. ¿Por qué? Porque el más me dio. Y no puedo dejar de sangrar. Sí, dejarás de estar oliendo los marcadores. No. Estoy sobria desde ayer. ¿Ok? A la mierda, estás infectada. ¡Vámonos! ¿No íbamos para el hospital? Sí, sí, cariño. Ya lo pasamos. Claro que no. Estamos por la ruta que es. ¡Qué cara! Creo que me rompió una mano. ¡Ay, la mierda! Hola. Mamá, tienes un mosquito en la cara. ¡Hija de la... ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ay, no. Lo siento, María. ¡La va a apagar la jodía zorra! ¡Hija de la... Ella me dio primero! A mí no me importa. Pa, detención las dos. ¡No! Miren, le partí la cara a la zorra esta. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Dale. Vamos a ver. Mierda, se rosa. ¿Y mi marca? Se supone que tengo una marca. ¿Dónde estaba? Nadie lo notará. Perfecto. Se ve real. Claro que sí se ve real. ¡Hola, amiguis! Riendo. ¿Por qué me estás mirando? Nada, es que te ves diferente. ¡Qué lindo tu maquillaje! ¡Ah, gracias! Espérate. ¿Tengo maquillaje puesto? Nena, ¿qué te pasa? ¿Esa chica está con que tiene conmigo? Se estaban riendo de ti. ¡No! ¡Claro que no! Sí lo están haciendo por lo que tienen en la cara. ¿Esto? Esto todo el mundo lo tiene. Lo de la marca es una señora estúpida. ¡Ali! Dime. ¿Quieres ser mi novia? Si no somos almas gemelas, tenemos que romper como quiera. Sí, está bien. ¿30 segundos? Creo que significa que no somos almas gemelas. Si te soy sincera, nunca he tenido un novio antes. Yo tampoco he tenido un novio antes. ¿En serio? Sí. ¿Ahora qué hacemos? Nos besamos. Espérate, hay que romper. ¿Qué? ¿Estás rompiendo conmigo? Sí, ya el tiempo se acabó. Ok, está bien. Bueno, adiós. Espérate. ¿Qué? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos roto antes de que el tiempo se acabara? Si no hubiéramos roto, estuviéramos expirados. ¿Espirado? Espirado, eliminado, muerto, lo mismo. ¿Qué? Ali. Dime. Es que, ¿quieres ser mi novia? ¿Qué? Sí, novia. ¿Quieres novia en un día? Qué cool. Sí, sí quiero ser tu novia. Y yo sé que tú y yo somos almas gemelas. No somos almas gemelas. Te veo en 19 minutos para romper. Ok, está bien. Adiós, novio. Ya les dije, 3 más 3 no es 9. Es 6. Ay, no, mis. Tengo que ir para el baño. ¿Tú no ves que estoy enseñando? No vas a ir para el baño. Entonces me voy a hacer aquí. Cariño, ¿cómo es que tienes tanto? Ay, ma, no lo sé. Dame la mitad, así lo puedo vender. ¿Y por qué tendría que yo hacer eso? Porque yo soy tu madre y yo te parí. Y punto. Pero yo no pedí que me pariera. A ver, ¿qué me dijiste? Dímelo otra vez. Nada. Pásamelo. Ok. Hola, Miki. ¿Qué te pasa? Es que ya no tengo, ya no me quedan. Voy a morir. Pues, coge del mío. Segura, no quiero que te muera. Está bien. Muchas gracias, te amo. De nada. Pero, loca, una pregunta. ¿Cómo tienes tantos? Pues, no sé. ¿Será por Rebeca? ¿Tú crees? Sí, yo creo. Rebeca. ¿Qué? ¿Qué quieres? Solo quiero agradecerte. ¿Por qué? ¿Porque me diste aire? No te lo di. Me lo robaste. Cogiste mi botella, dámela. Bueno, ya no tengo su botella. Pero ya la usé. Así que tengo oxígeno. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo esto es posible? ¿Voy a morir? Cariño, ¿quién te hizo esto? Ma, la verdad, no sé quién me hizo esto. ¿Me das un poco? Claro, lo que sea por mi hija. ¿Y los millones que te di? ¿Te puedes decir por qué todos nos tienen miedo? Las personas nos tienen miedo porque somos vampiros. ¿Vampiro? Sí, vampiro. ¿Me crees? No, obviamente. Obvio que no. Alguien de tu familia tiene que ser vampiro también. Pero yo salí de un humano. Yo salí de una... De un humano. Ma, ya llegué. No puede ser real. ¿Tú estás viva? Sí. Pero tenías un ocho. Te dije que era un infinito. Oh, ok. ¿Qué es eso? Es un libro, nada importante. Oh, ok. Si en verdad yo soy vampira. Tengo que ver cómo yo llegué a ser vampira. Vamos a ver. Ahí está el libro. ¿Cómo matar a vampiros? Cebolla. Estaca. ¿Qué tú haces en mi cuarto? Ma, ¿qué es esto? Entonces, ¿tú sabías que yo era vampira todo este tiempo? Pues, obvio. ¿Y cómo soy vampira si yo salí de ti? Mira, cariño. Si soy sincera, no saliste de mí. ¿Qué? Espero poder vivir una larga vida. ¿Eso no es una larga vida? Ma. ¿Qué pasa? Voy a morir. ¿Me puedes dar algunos años? Nena, pero tú estás loca. ¿Por qué yo haría eso? ¿Por qué? ¿Por qué me pariste? Eres mi madre. ¿Y eso qué tiene que ver? No te voy a dar nada. ¿Qué? Hola, hermanita. ¿Esa es mi camisa? Ah, no. ¿Me puedes dar un día? Es que no tengo tiempo. No, no te voy a dar nada. Esa es mi camisa. Siempre estás cogiendo todo. ¿Qué? No es tuya. Eres una mentirosa. ¿En serio? Hola, papi. ¿Me puedes dar un poco de tiempo? Es que me estoy muriendo. ¿No ves que estoy hablando por el teléfono? Te he dicho mil veces que no me interrumpa. Ok. Ni que me estuviera muriendo o algo. Hola, Abu. Te ves muy vieja. ¿Qué? Que diga. Vi que has vivido una gran vida. ¿Está bien si me das un poco de tiempo? ¿Cuánto quieres, cariño? Lo que... Sí. ¿Sí? Te lo voy a dar todo. ¿Cinco minutos? Se murió. Ya está muerta. ¿Qué mierda? Ok, todo está bien. Bueno, voy a morir en cinco minutos. Pero todo está bien. Creo. Mala que estás blinqueando. Lo estoy haciendo, ¿no me ves? ¿Cómo te voy a ver si soy ciega, estúpida? Ah, sí. Ups. No puedes ir. Hoy va a ser un buen día. ¿Por qué blinqueas tanto? No es mi culpa tener muchos blinqueados. Sería ser lindo ser tú. ¿Y qué te pasa a ti? Que no he blinqueado por cinco horas. Ella me da de los ojos. Deberías de tener cuidado. Ay, Julia, ¿quién te llamó? Ok, vamos a ver cuántos me quedan. ¿Cinco? No. Ali, cambia tu cara. No puedo. ¿Y a ti qué te pasa? Que tengo solo cinco blinqueados. Ay, no, te vas a morir. ¿Dijo quién? Siempre te amaré, mi amor. Aunque no tengas blinqueado. No, si no tienes blinqueado, no. Te dejo. ¿Qué? ¿Cuánto me tocarán? ¿Cero? Uy, qué rara. Yo tengo un millón, tengo un millón. Hija mía, ya deja el show. Yo tengo como dos millones. Si te recuerdo, tengo cero. No estás triste, sé feliz. Ah, sí. Ahora, respira. Respira, te estoy jugando. Puedes respirar. Mira. Ay, no, 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 no. Ali, mira a Brian. Hola, Brian. Error. Solo pueden hacer eso si se las robaron. Probablemente ya se las robó. ¿De qué tú hablas si tú...? Ali, ya, deja de pelear. ¿Quién te las dio? ¿Quieres hablar? Verdad, te quité las palabras. Ok, toma. ¿Por qué estás haciendo esto? Ay, ya, deja de quejarte. Sea agradecida. ¿Cómo voy a ser agradecida si le estás robando a alguien? Ok, pero son para ti. Sí, pero le estás robando a alguien. ¿Sabes qué? Olvídalo. Le voy a decir a alguien. Pues sin palabras no vas a poder. Enojada. ¿Ya escucharon? Alguien está robando palabras. ¿Qué? No sé qué estás diciendo. No te oigo. No puede ser. Me estoy quedando sin palabras. Me robaron dos millones. A mí me robaron tres millones. Toma, ya que dejaste tu show. Gracias. ¿Me puedo quedar con esta? Sí, si no le dices a nadie. ¿Te puedo ayudar? Le puse arena a tu café. ¿Por qué hiciste eso? Porque me quitaste a la julia zorra. Hija de la... Ey, hoy amanecimos bien temprano, bien ready para la primera maldición. ¿Cuál es? No. Cariño, necesito un favor. ¿Qué tú me acabas de decir? No. Vete a tu cuarto, jodida, malcriada. ¿Por qué te di la vida? Me ves con lo más grande, ¿verdad? No. Tú no lo estás diciendo en serio, ¿verdad? No. Pues sí se me ve grande. No. Mira, cabrón. ¿Quieres salir conmigo? Eso es un sí o un no. No. ¿Qué? No. Estás bien loca, pipa. Ale, ¿quieres estos mil dólares? Bueno, se los voy a dar a este tipo. Mira, ¿quieres los mil dólares? Cariño, ¿te fue bien en la escuela? No. ¿Una nota que dice te amo? ¿Qué mierda voy a hacer con eso? Ali, te quiero agradecer por lo de ayer otra vez. De verdad me salvaste. Toma, pa' ti. ¿Y a las amigas que se besan? ¿Otra vez? ¿Quién me llama? ¿Hello? Hola. ¿Quién es? Pues es Julia. ¿Cómo conseguiste mi número? Tú me lo diste. Sí, ¿verdad? Sí te lo di. ¿Peroná, estás libre mañana? Sí. Mañana voy para el cine a las ocho por si quieres venir. Dale. Dale, va. Ok, pero yo soy alejica de leche. Hola. Hola. Mira, te traje un café. ¿Qué tiene esto? Recuerden, siempre empiezan con un 100% de aire. Sí, ma, lo sé. Julia, ¿qué te pasa? Es que se me olvidó usar la botella. Pero no escuchaste a mamá. ¿Me prestas la tuya? Toma tu botella. Gracias. Tu botella huele a mierda. ¿Qué dijiste? Verifiquen que tengan 100%. Vamos a correr 10 millas. Tengo que hacer más ejercicio. Necesito aire. ¿Quién? ¿Fuiste tú, Rebeca? Sí, fui yo por besar a mi novio. Yo no lo besé. ¿Y por qué te tengo que creer? Porque soy lesbiana. Enfermera. Enfermera. La máquina de hielo está en la derecha. Enfermera. Necesito tu ayuda. ¡Feliz cumpleaños, Ali! Felicidades a mí. Cariño, te tengo una sorpresa. ¿Qué, abuela? Me tienes que prometer que nadie los va a tocar. Sí, abuela. Te lo prometo. Ok, toma. Qué buen chiste. ¿Y el iPhone 15? ¿Qué es un iPhone? Dile gracias a tu abuela. Gracias, Abu. Están un poquito abiertos, ¿no? ¡Cómetelo, malagradecida! Ok, ok. ¡Ali, cuidado! ¿Eso se acaba de prender en fuego? ¿Qué mierda? Esto me dio super poder, ¿eh? No puede ser. Ok, vamos a intentar otra vez. Labiosa. No funciona. Labiosa. ¡Estupida! ¡Ay! Ali, ¿por qué el cuarto está en llamas? ¡Má! Dígame la verdad. ¿Quién prendió el cuarto en fuego? ¡Má, fue Ali! ¡Está loca! Yo no fui. Ok, el rajo como que no fue una buena idea. Así que vamos con azul. Soy nueva. ¿Quieres ser mi amiga? Sí. ¿Tienes un corazón negro? Olvídalo, no vamos a ser amigas nunca. ¿Y eso en qué te afecta? Que después me enamoró de ti y me muero. Obvio. ¿Y por qué te enamorarías de mí? Ali, toma el examen. ¿Otra A? Sí, cariño. Sigue así, dándole duro. Sí. Eres mi mejor estudiante. ¡Se murió! ¡Eso no fui yo! ¡Miren, Ali mató al maestro! ¡Ahora quién va a corregir la tarea! ¿Ustedes creen que yo quiero vivir así? ¡No! No fue una obligación, fue una opción. Pues sí, pero... Pero yo no quiero vivir así. Siempre es lo mismo. Sabes que siempre voy a estar para ti. Qué bueno que tú eres mi amiga. Sí, es que te odio y por eso no me voy a enamorar de ti. ¿Qué? Estúpida, estos negros. Ups. Toma, era este. ¿Y qué yo voy a hacer con esto? Pues nada, te lo pones encima y le dices a la gente que se te cambió el color de la rosita y eso. Error. Cuenta bloqueada. ¿Cómo que cuenta bloqueada? Pues nena que está bloqueada, que no la puedes usar. No, en serio. Dime, ¿cuál es la razón? La razón es porque lo único que haces es gastar dinero. Llevas menos cincuenta mil. Pero yo la iba a devolver. No puede ser, voy a ser pobre por siempre, por salvar a una estúpida señora. Mira la marca, esa estúpida señora tenía dinero, hay que buscarla. Es verdad. Vamos. Señora, ¿esta es tu cartera? No ves que estoy sacando la billetera de mi cartera para pagar cosas. Ok. Loca, no encuentro a la señora por ningún lado. Dime cómo era la señora. Pues, era vieja. Creo que es esa de allí. Mira, ¿esta es tu cartera? ¿Qué me dijiste? Ese es un viejo, no una vieja. ¿Me dijiste viejo? Nada. Loca, ya viene por ahí. Vámonos. Esa estuvo cerca. Yo no soy ninguno. Mejor intentamos mañana, ¿no? Sí, ha sido un día largo. A mí me duele la cabeza. ¿La trajiste? Sí, la traje. Señorita, eso es mío. ¿Qué? Cariño. Hola, abuelo. Soy Marta. Hola. ¿Podemos pasar, mijita? Sí, pasa. Wow. Qué vieja. Y mi volumen no me sube cuando estoy con él, pero me encanta. Espera, si ustedes no son mi alma gemela, ¿quién es? ¿Tú creíste que podíamos ser tu alma gemela? ¿Qué? Mi volumen sigue subiendo, abuela. Hola. Ok. No entiendo cómo un tesoro tan bello puede ser tan malo. Pues yo me lo metí en el culo y no me gustó. ¡Loco, te cabe! Pa, ya lo decidí. Me voy con los humanos. No vas para ningún lado. ¿Quién me va a dar la pensión? Estúpido. Pero me enamoré del príncipe. Ya dije que no. Él es mío. ¡Está loca! ¿Qué digas, Úrsula? Mira, me da unas piernas. Ok, pero me tienes que dar tu voz. Trato hecho. Ah, se me olvidó que tienes que enamorar al príncipe. En tres días. Bye. ¡Cabrona, pero ¿por qué no me lo hiciste? ¿Lista? Uno, dos, tres. Te tocó el rojo. ¿Andrea? Me tocó el azul. Tengo que cubrirlo con algo. Rápido, ya viene mamá. Eso intento. Se ve bien. Hola, chicas. Hola, mamá. A ambas nos tocó el rojo. Oh. Mis gemelas de rojo. Todos los que tengan el color azul serán torturados y luego exterminados. ¿Van a torturarlos y matarlos? ¿Estás bien? Ah, sí, sí. Solo que a mi amiga le tocó el azul. Bueno, de todas formas son malas personas. Claro. Ah, mira, son las gemelas de rojo. No puedo creer que en serio a ambas les tocó el rojo. ¿Qué voy a hacer? Reúnanse todos en la cafetería para su revisión de marcas. ¿Vas a estar bien, Bey? Perfecto. Tu marca está bien. Ah, qué suerte. Pensé que iban a atraparte. Sí, yo también. Señorita, espérate. Te quiero mucho. Así nunca nos separaremos. Andy, debo decirte algo. Me voy a mudar y no sé cuándo vuelva a esta ciudad. Prometiste que nunca nos separaríamos. Yo te amo. Cariño, es hora de irte. Voy, mamá. Oye, Andy, ¿qué harás hoy? Creo que nada. ¿Por qué? Mi novio y yo haremos una fiesta de aniversario y quería que fueras. Si quieres llevar pareja, hazlo. Claro, cuenta conmigo. Pero iré sola. Hey, Andy, qué hermosa estás. Muchas gracias, amiga. Linda tu fiesta. Oye, qué lindo collar. Nunca te lo había visto. Sí, me lo regaló alguien que no he visto hace años. Significa mucho para mí. Hola, amor. Andy, te presento a mi novio. Matt, ella es Andy. Un gusto. Cállate la boca, está cargando. Algunas veces me dan ganas de matarte. ¿Qué ca...? De verdad que... No puede ser. ¿Qué pasó? Ha dicho mi nombre más de tres mil veces. Debe ser alguien que conoces desde hace tiempo. En serio. Ok, so, debe ser alguien que conozco desde hace tiempo, ¿verdad? Ya solo sabemos. ¿Pero quién? Deberías tratar con Rebeca. No. Esa no es mi alma gemela. Si no intentas, no vas a saber nunca. Ok. Rebeca. ¿Qué quiere? ¿Puedes decir mi nombre? Solo una vez. No lo voy a decir, jodias rara. Ok, Ali. Ok. Vete pa'l cara. Ya lo hizo. Estoy súper feliz que no es ella. Qué bueno por ti, Ali. Bueno, por lo menos no es un cero. Pero cuatro negativos es peor que un cero. ¿Qué dos por...? ¿Y tú cuántos tienes? Tengo dos. Ay, perdona, señorita popular. Perra. De verdad. Gracias por eso. A la orden. ¡Qué fácil! Solo tengo que hacerle favores a la gente. Yo... ¡Ey, yo! ¿Por qué hay tanto? Yo no he hecho ningún favor. ¿Qué es esto? Ali, Ali, mira esto. Hable muy temprano, ¿no? Ella es Ali. Hola. ¿A quién nos matan? No te vamos a matar, te vamos a frisar. Aunque pensándolo bien, nadie sobrevive. Esto no es justo. La estúpida de Rebeca tiene millones de dólares. ¿Y yo qué? Me frisan. Ay, nena, sé positiva. ¿Qué es esto? ¿Quién diablos me envi...? Ali, te enviaron una carta. Otra más. ¿Es una broma? ¿Tú me ves cara de payaso? Esta vez sí. Nadie me detendrá. Voy a morir. Eso dijiste la última vez. Sé que lo dije la última vez, pero ahora sí voy a morir. ¿Y por qué quieres morir? ¿Qué te importa? De veras que tienes un serio problema. No. No otra vez. ¡Ups! ¿Qué? Sí. No vas a morir. Tal vez no pueda morir. Pero tú sí. ¡Qué mierda! Yo iba a salir a Target. Yo iba a ir con este outfit. Y cuando yo abro la puerta así, la cierro. Porque es un frío. Ayer yo estaba así, muriéndome de cabrón porque estaba 80. Y hoy, a 40. ¿Qué es eso? Me siento gaslighting. Tú sabes como un ex que te dice, no, yo no te las pegué. Ella es mi prima. Ella es mi prima. O el que te dice, no eres tú, soy yo, pero eres tú. Como que yo tuve muchos exes así. Ay, el problema era yo. Volviendo al punto, viene mi punto. Que el clima de Florida es una mentirosa, una víbora, una hija de la gra... Lo tenía que sacar de mí. No sé ustedes, pero yo odio el calor. Pero ¿sabes qué más odio? El frío. Les voy a dar una recomendación. Si vienen a Florida y dicen un por ciento de lluvia, no salgan. Porque va a llover. En ese caso, si ven cien por ciento de lluvia, alítense pa' la playa. Pero ese no es mi caso. Yo sí voy para el tagge. Bye. Amigos, es que hoy yo me levanté y dije... Drama. Mi vida, drama. Yo, drama. Vamos a hacer drama. Quiero saber dónde está toda la gente que se metió debajo de la mesa. Porque yo soy una. Y todavía no tengo nadie. Y ya se está acabando el año. Pa, pa, ya me dieron para elegir. ¿Qué te dieron, cariño? Estar entre un alma o un peluche. ¿Qué vas a elegir? Un peluche. ¿Qué? Esto tiene que ser una broma. Ya te he dicho que ya no va a ser una jefa de mafia como tú. Pa, es que yo no quiero ser como tú. Yo quiero ser como mamá. ¿Qué quieres ser? Una puta. Estás bastante grande como para andar con un peluche. ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú sabes quién soy yo? A ver. Una idiota. Ali, soy el director. Tenemos que hablar. ¿Qué hice yo? Es mi primer día. A la que acabas de insultar, ella es peligrosa. ¿Y por qué yo le voy a tener miedo a esa? Solo te lo advertí. Cuando te pase algo malo, no vengas a donde mí. Ay, sí. Muy mala ella. ¿Qué? Ven para el baño después de clase. Nena, ¿qué? Yo merezco mejor algo que el baño. Estás estúpida, ¿no? ¿Por qué mereces algo mejor que el baño? Yo sé que estás enamorada de mí. Amiguis, yo creo que sí estás estúpida. No estoy enamorada de ti. Dale. Ahí te veo. Idiota, ya estoy. Sí que eres muy valiente. ¿Y eso? Solo te vamos a dar una pequeña lección. Qué cool. Espérate, yo tengo algo en el bulto. Nena, por Dios, ¿un arma de juguete? ¿De juguete? No, funciona. ¿Quién va a ser primero? ¿Eres una persona estúpida? Si levantas más de cinco dedos, eres extremadamente estúpido. ¿Vamos a empezar? Levante un dedo si alguna vez envió un mensaje a la persona equivocada. Levanta un dedo si alguna vez te has atragantado bebiendo agua. Levanta un dedo si alguna vez se te ha caído el móvil en la cara. Levanta un dedo si alguna vez has olvidado el cumpleaños de alguien importante para ti. Levanta un dedo si alguna vez te has despertado en medio de un sueño y has intentado volver a dormir para volver al sueño. Levanta un dedo si te ríes en momentos inapropiados como en un funeral. Levanta un dedo si te disculpas con objetos inanimados después de chocar con ellos. Levanta un dedo si alguna vez te has tropezado mientras caminabas. Levanta un dedo si alguna vez has estado buscando algo que estuvo en tu mano todo el tiempo. Levanta un dedo si alguna vez te ha empezado a gustar a alguien porque soñaste con él. No tengo miedo a que me guiaran los sentimientos. ¿Cuántos años tú crees que yo tengo? Mírame bien, porque han estado diciendo que la generación Z se ve más vieja. Y yo soy generación Z, así que tengo curiosidad. ¿Cuántos años tú me pones? Vamos a hablar de los filtros. ¿Y por qué pienso que este 2024 deberíamos de cancelar todos los filtros? La verdad no entiendo, no sé la necesidad de estar tratando de ser una persona que no eres. Yo nunca haría eso. Ay, nunca. ¿Qué me ayuda a mí para tener esta piel de bebé? Es hidratarme. Sí he tenido fillers cada tres meses en mis labios. Y he tenido un poquitito de botox. Pero eso no me define. Ay, ya vieron cuando me haga así el cut lift. No va a quedar bella. De vuelta al tema. Los filtros son malos para la sociedad y deberías amarte a ti misma. Está bien feo que tú pongas la estándar de belleza. Tan arriba deberías de enfrentar todos tus miedos y no usar filtros. Yo lo entiendo. Yo antes usaba filtros. Y yo sé que ya les conté que ya yo me hacía lip fillers y botox y toda mi cara y también mi cuerpo. Pero después que yo dejé de usar filtros, tuve una nueva perspectiva. Por eso les digo, ¡cancelen los filtros! ¡No necesitas filtros! ¡Muévete! Que voy a hablar con Hernancito. ¿Qué onda? ¿Ahí me ves? Sí, ahí te veo. ¿Se escucha? Entonces salimos hoy. Sí, pero yo no sé cómo bailar, ¿eh? Bueno, si querés le pregunto a mi papá cómo se bailaba antes. Dale, después cuéntame. Bueno, dale. Ahora te llamo. ¿Pá? ¿Qué? Eh, antes, en tu época. ¿Cómo se bailaba? ¡Uh, para que hay un bicho! ¡Excellent! Y es que mirá, hija, nosotros éramos los mascapotes. Había mucha forma de bailar. Era de peli cada uno. Ejemplo. La primera. ¿Pero qué se hizo? ¿Son pistolitas arriba? ¡No, nena! ¿Qué es pistolita arriba? Esto es un sentimiento. Y si no... ¡Copiando arriba y todo! Y por ejemplo, si querías, no sé, llamar la atención. Si querías llamar la atención de la pibita, vos pagabas una jarria con hielo y... Ahí con bengala... Pasaba toda la moza entre toda la gente y llegaba a todo. Y bueno, vos llamabas la atención, ¿eh? Ay, no sé, como que me da un poco de... Clinge. Pero esa era la forma antediverse. Hoy en día es toda una cagada. A ver, estás en una quina de otra. Con los anteojitos te contactás, le decís que eres chape y ¡pum! ¿Qué sentido tiene eso, nena? Y solo eso. ¿Cómo solo eso? ¿Te parece poco? Si no la misma, que también la hacía tu mamá, es ponerse arriba de un sillón, poner la canción... Para hacerse ver. Bueno, ahora le digo a Hernancito. No, no se acuerda. Bueno, el colegio... Llegó y estuvo para la prueba mañana. Ay, loco, por fin, Natale. Ay, no, tengo que estudiar para la prueba. Bueno, me... ¿Cómo? Y después estudio. ¿No te gustó el día? ¡Pff! ¡No! Venga, a ver, que yo no tengo más tensión, papucho. No, ¿sabés qué pasa? Es que si yo me pongo a estudiar ahora, con el sueño que tengo, no es eficiente. O sea, no, va a ser al pedo. Mejor me duermo una siesta, me levanto renovada y estudio, porque yo no va a ser al pedo. Bueno, me pongo a hablar más dos horas y después estudio. Ay, no, la con... Tota que me paré todavía, ni siquiera estudié. Bueno, yo estoy más cerca de cenar, así que me va a cortar el medio, si empiezo a estudiar ahora. Ceno y después no saco los ojos y los libros, ya está. ¿Y no te ibas a estudiar? Sí, ahora cuando estoy desayando a dormir, empiezo a estudiar. Bueno, ahora me estoy más tranquila. Esto nunca lo vi. No entiendo nada. Ni siquiera me bañé. No entiendo ni qué hay que estudiar. No, me lo voy a preguntar a Camila. Y ya entiendo todo siempre. Ay, hicimos a las tres y la mañana está aburrida hace una minuta y se fue a dormir. No, es alféganza, ¿sabes qué? Me leo en el temprano a la mañana. Y estudio mañana en el temprano antes de ir. Ay, no estudié la puta madre. Bueno, se olvidaban de irte a buscar al colegio. ¡Currete, nena! ¡Cucha! Ah, no, no, no. Ay, ¿qué habrá pasado? Bueno, te vas a quedar acá hasta que te venga a buscar tu mamá. Ay, ¿por qué no vino? ¿Se habrá quebrado la cadera? ¿Está en el hospital? ¿Y si está en el estado de coma y yo estoy acá? Bueno, a ver, nena, si tu mamá se digna a venir, ya pasaron dos horas, yo tengo que hacer cosas. Sí, debe estar por venir. Hola, me quedé dormida, perdón. Bueno, vale, vamos, hija. Pero, ¿que no tengo derecho a ser cansada? Sí. Todo el piso de personas estornudando. Número uno, la que no puede estornudar. Ay, ¿qué te pasa? No puedo estornudar. Fica, pará, porque hay que ver la luz. What the fuck? Número dos, la que estornuda 500 veces. O sea, yo. Número tres, la que estornuda como un bebé. Perdón. Número cuatro, la que quiere disimilar un pedo. Ayú. Cinco, la que estornuda el escupe. La que se hacía piso en la cama. ¿Qué, carajo? Natalia, ¿qué pasó? Natalia, te voy a tener que poner un protector en la cama. ¿Protector? ¡No! Sí, dígame. Sí, doctor. Mi hija todo el tiempo hace piso en la cama y no en el baño. ¿Qué puedo hacer? Un clásico. Quédese tranquila, yo tengo la solución. Al día siguiente. ¿Qué hago acá? ¡Ay, no puede ser! Yo me muevo, Gonzalo, vas a ser mío, sí, oh, sí. Bueno, faltan dos horitas para comer, ¿sí? ¿Qué? Ay, querida, no me asustes así. ¿Qué pasó? Es que necesito comerme mis doce uvas para que sea mi novio por fin. ¿Y cómo? ¿Y? Las uvas son postre. Ay, yo recuerdo cuando era como vos. Ya sé. ¿Vamos a comer más rápido? No. Si quieres conquistar a un chico, puedes hacerle un video a Vivacut. A ver cómo. Entrás a Vivacut, buscás la plantilla que quieras y acá le pones tus fotitos. Ay, sí, lo voy a hacer. Niños. ¡Listo! Así quedó, mirá. Ay, me encanta. ¿Y la persona qué? ¿Se lo hiciste dónde quedó? Ah, me peleé porque tenía 50 millones de chicas distintas. ¿Qué? Vierte tu diario en un zapato. Bueno. La idea sería... Pregármelo acá. Le voy a sentar. ¿Por qué estás vieja si tenés 19 años? Trácate. Ahora a darle la vuelta ahí. Yo tengo mi zapato de diario. ¿Qué? Una de la verdad. Ay, perribalo. Bueno, acá estoy. ¿Qué carajo estos humanos? Ahora voy a intentar subir una escalera. Se me apagó la luz. Ay, no, 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 no. Por favor. Volví. No, miren cómo todo voló. Quedó solo y salvo. Sí, para compartir. Bueno, son las seis de la mañana. Lo voy a llegar. Yo no quiero tener novio. No. Quiero tener novio para llegar de bailar y compartir una hamburguesa. No, no, no. Yo lo agradezco. Porque es triste. No, en verdad que trabajo, pues. Es triste llegar de salir y ser tipo la única que le agarra a mis ojo bajones. Man. Yo, no sé, una hamburguesa, ya. Con lechuga, tomás de... y que pena bueno, tienen todo si quieres yo te la hago, yo no tengo problema pero... acompáñame, viste? y bueno, no puede faltar el vaso de pepsi pepsi no toca, eh que hago grabando un tiktok a las 6 de la mañana lo que pasa es que a mi, a las 6 de la mañana me agarra la energía donde todos se van a dormir, una mamá mía estoy muy cansada, estoy muerta yo, yo tipo listo, te ordeno toda la casa me hago una hamburguesa con lechuga a mi me cuesta tipo levantarme levantarme temprano, pero si yo ya se despierta cero yo no se porque pero bueno, nunca nadie quiere bajonear conmigo o sea yo siempre lloro de bailar y bueno clavo galletita, hamburguesa lo que venga, pizza, si hay un pollo me como el pollo no se, no se, porque es algo que si, no a la noche, eh pero no se, me agarra, viste ahora, quizás si me levanto a las 6 es distinto, yo ahí me como una galletita, si, pero lo voy a hacer, me cago limpio a menos que, no, no, creo que no nunca llegué a ese punto, eh va, me levanté y me comí la pizza pero, hasta ahí es poquito bueno entonces llegué a la conclusión de que quiero un novio para llegar y que me acompañe comiendo yo estoy cocino, pero come conmigo charla ajo hace movistar llamándome a esta hora no entiendo no, no entiendo no entiendo, boludo no entiendo, dale ay la yo estoy por el por yo estoy por el por bueno nada, quiero alguien que me acompañe después salir a bailar para comer es solo eso y bueno, joder disfruto de la soledad yo estoy acá tranqui comiendo mi hamburguesa comiendo todo todo traya la pieza durmiendo, yo estoy tranqui, eh está buena está buena está buena está como fui ay, corre y bueno, hasta como lo saqué poniendo esa guan me da mucha paja tener que dormirme porque yo sé que me duermo ahora y me levanto a las 6 de la tarde y me da paja perder tiempo del día así que estoy PUMBA para arriba es tan difícil seguir ahí soy fiel soy fiel, boludo soy fiel siempre va a ser lo mismo, Bendy yo te... ni me hables ¿quieres escuchar algún chiste sobre el viento? no, gracias ¿por qué los vientos no pueden mantener un secreto? porque siempre soplan demasiado fuerte ¿tienes idea por qué los ventiladores somos muy buenos para contar historias? a ver porque siempre vivimos en el aire no 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 uyyy uy, está bien ¿quieres que te diga el colmo? ¡Ay, por favor! cuando le decides faltar al colegio a tu mamá Natalia levántate ¡Natalia levántate! ¡Ay, pará un poco! ¡Ya te escuché! No puedo faltar, que tenga sueño. No, tenés que ir al colegio. Vuelvo y estás cambiada. ¿Todavía no te cambiaste? ¿Puedo faltar, por favor? ¡Se cae el cielo! ¡Está lloviendo y hace frío! No, vos vas igual. Cuando tu mamá te hace faltar, sí, en razón. Hola, hija. ¿Mamá, falté al colegio? Y sí, porque te vi con mucho sueño y te quise dejar dormir. ¡No, mamá! Hoy faltaba un profesor, tenía picnic, había acto, íbamos a ir a una excursión, íbamos a jugar a la botillita, te voy a matar. Tengo talento, abuelo. Sí, tenés. Podemos eructar cuando yo quiera. Pero eso lo hace hasta mi abuelo difunto. Lo voy a hacer el abecedario. A ver, hace la zeta. ¿Me quieres matar? ¿Quién está atrás? ¡Ay, weona, no, wey! ¡No! ¡Alto, Rodita, mía! Espera. Espérame. Te espero. ¿Qué te asustaste? Sorprendí. Se asustó porque se vio su propio reflejo, porque es muy estupendible. Compañera que se había besado en el colegio. Bueno, va. Dale, dale, dale. ¡Ajá, ya! ¡Se besaron! ¡Tienen algo! ¡Se besaron! ¡Se besaron! ¡Ajá! ¡Ay, qué día más lindo! Y cuéntame, ¿por qué sería el día más lindo? No, bueno, porque la pasé bien. ¡Me encantó la mamá de nada que te besaste con un chico! ¡Ay, pendeja de mierda! ¡Dame el teléfono! ¡No! ¡Dos! ¡Uy! ¡Dame! ¡No! ¿Vas, estás bien? Parte 2 de dos compañeras vendiendo pulseras en el mismo recreo. Vas a ver, voy a vender otra cosa y mejor. Al otro día. ¿Qué vende pulseras esta turra? Vendo tattoos, vendo... ¿A cuánto? 10 pesos, ¿eh? Dale, vení que te tatúo. Tonto, está re barato. Dos, házeme. ¿Y eso? ¡Pendejo de mierda! Perdón, quiero terminar con esto ya. Y si nos unimos, podríamos ganar mucho más. Bueno, está bien. Vendemos tattoos. Vendemos tattoos. Vendemos tattoos. ¿Cuánto están disponibles? No, está bueno. Ah, no están disponibles. Sí, quiero 5 tatuajes. Nos encontramos en el mástil. ¿Cuántos tatú me encargaste? No entiendo, ¿por qué escondidas? Haceme más y listo. Ya te, nina, que si no me sacan la mitad de la plata. Dale, dame el brazo. Tú eres una turra, ya vas a ver. Hasta acá llegó nuestra amistad. Amistad. Prepárate, ¿eh? ¡Prepárate! ¿Y? ¿Te gusta? Sí. Ah, y mira que tengo para vos. Toma. ¿Te enseño? No, casi me olvido. La otra vez te fui a comprar esta porque sabía que te gustaba. ¡Gracias! ¿A quién le gusta la pizza? Toma. ¿A mí? Nuestra cosa, toma. No, para, güey. No doy más. Pero vos comí. ¿Vos la otra vez no me dijiste que tenía ganas de arroz? Sí. No va segura. Menos mal que lo preparé. Ay, no, Agua, pero en serio, no hace falta. Gracias. ¡Kiko! ¿Cómo te fue? Cama en el palo en alto. ¿Cómo es eso? Todo bajo cero. ¡Ey, ey, ey! Vení, vení, vení. ¿Qué pasó? Escuchame una cosa. Desde hoy vas a aprobar. ¡Uy, gracias! ¡No, este es mío! ¡Aprobarte, aprobado! ¿Es como? Con gaumat. Mira, dame un ejercicio. Sentadilla. ¡No, matemático! ¡Ajá! Mira, pones la app, escaneas el ejercicio y te des toda la resolución. ¡Qué cosas, no! Muy bien, tienen 30 minutos. ¡Listo! Gaumat hace que las matemáticas sean mucho más fáciles. ¡Engrace el navío! Productores, en 1990. Muy bien, pégate al micrófono y canta. Bueno, yo creo que más o menos estás, ¿eh? Desafinaste un poquito, pero... ¡A nada! Productores, en 2022. A ver, ¿qué nos tienes preparados? Nunca me han disparado, pero siempre me han golpeado en el cuello. Con una palanca. Fíjate en la letra, fíjate en la letra. Te llevaré a la carnicería para que chupes una chuleta de cerdo, aunque sé que te gusta el jamón. ¡Excelente! Vas a ganar el Grammy. Tus entrenas ya se vendieron. Vas a llenar estadios. ¿Te molesta que sea tóxica? ¡Sí! ¿Te molesta que no te deje tener amiguitas? ¡Sí! ¿Te molesta que sea celosa? ¡Sí! Bueno, te jodes. Así me conociste y así me voy a quedar. ¡Basta! Ustedes dos necesitan un psicólogo. Señor, ¿siente usted que su esposa lo domina? Decile que no. ¡Pero déjelo hablar! Ay, perdón, doctor, la costumbre. ¿Habla usted con su esposa después de hacer el amor? Si tengo saldo, la llamo. Si no, espero llegar a la casa para hablar con ella. ¡Mimito! ¡Ey, no! Déjeme esa chancla acá. Señores, ustedes lo que necesitan es algo que los saque de su zona de confort. Algo que los distraiga. ¿Por qué no hacen teatro? ¡Ey! ¡Y hasta que por fin lo que tanto pedía! ¡Hacemos el show! ¡Y la queso! ¡Tienes que trabajar más! ¡Te veo a ti y a toda tu familia en vacaciones de invierno! ¿El poder de entrada lo consigues en el sitio en mi perfil? Hola, Kiko. ¿Dónde estás, mi amor? Mami, ¿te acuerdas de aquella joyería donde estaba el collar de pedras que te había encantado? ¿Y que querías uno para ti? ¡Sí! Bueno, estoy al lado comprando pan. ¡Venite rápido, ¿querés? ¡Hijo! ¡Dale vuelta al arroz! ¡Kiko! ¿Qué pasó? ¡Mate! ¡Estoy en el hospital! ¿Qué te pasó? ¡A mí nada! ¡Es mi primo que no puede caminar y no puede hablar! ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¡Nada! ¡Recién acaba de nacer! ¡Pero la co... ¡Mazo! ¡Señor! No me gustó, ¿me lo cambia? ¿Ya te lo comiste todo? ¡Sí, pero está feo, si no, no te pago. ¿Cómo no me vas a pagar? Si me das otro, te lo pago. Tengo otro plato para ti. ¿De ella? ¡Tiene aquí en la cocina! ¡No! ¡Con permiso! ¿Después de usted? ¡Yo quería plato con comida! ¡Algunos tienen corrida! ¡Kiko! ¡¿Qué?! ¡Está tu madre! ¿De parte de quién? ¡De parte mía! ¡Sí, está! ¡Gracias! ¡De nada! Bueno, veo que hay mucha gente, amor. Quédate acá, ¿sí? Si me esperas cinco minutos, te compro un chocolate, ¿sí? ¡Ay, sí! ¿Me estás llamando? ¡Raquel! Hola, amiga. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, quédate acá, espérame. Sí, me dijo la peluquera que no te había visto hace mucho. Las uñas te las pintaste como siempre. Tres empanadas. Este dame también. Chao, querida, gracias. Y contame qué te dijo. Realmente me alegra de tu decisión porque siempre hizo lo que quiso esa mujer. No, mi amor, mis vacaciones son cuando estos dos se van de la casa y disfruto de una manera... Ah, te las compraste. Mirá, sale mucha plata. Para eso yo no tendría que tener un hijo. Ya con eso te digo todo. No, Pamela, ¿la viste? Está todo arrugado. Yo lo único que me haría un poco es un poco de perfilarme la nariz y los cachetes un poco... ¡Cachetes! Ay, mi amor. Gracias por esperarme cinco minutos. Te traje tu chocolate. No fue de cinco minutos, fue un poquito más. Y esta es la lista de chocolates que me tienes que comprar. Hablando de esos cachetes, ¿vas a jugar a la pelota? La verdad que no. Porque pienso escribirme en otras cosas. Hay otras actividades para hacer, como por ejemplo, dibujar, jugar a la play, jugar a la pelota. O sea que sí vas a jugar a la pelota. No me interrumpas. Jugar a la pelota, pero en la play. Muchachos, la victoria es inminente. Solamente nos falta encontrar un goleador. ¿Sos el indicado? ¿Yo soy? Sí, el indicado para traernos agua. Porque si alguien es veloz, él va a ser el tren bala. Si alguien es un duro, él va a ser un acorazado. Si alguien es una montaña, él va a ser el aconca... ¿Cuatero? A ver, a ver, a ver, chiquita, chiquita, chiquita. No, 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 no. Si quieren alentar bien un partido, me tienen que seguir a mí. Paso los plumeros por el techo. Paso los plumeros por el techo. Tiro el trapo de piso y encero el piso. ¡Dale! Necesito un jugador, traigo uno rápido. Ya usamos todos los suplentes, no tenemos más. No es mi equipo, no es mi problema. Tiene un minuto, reloj que está corriendo. No tienen más jugadores. ¡Hey! ¿Pueden venir alguno a jugar? ¡No! 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 ¡Ura, oro, un empata el partido! Yo cuando veo a Dayodona... ¡Ajá, pero cuando la ve mi mami... ¡Ajá! ¿Y vos quién sos? La lorona ¿Vivís en esta casa también? Sí ¿Qué haces? Si vas a vivir en esta casa, también vas a limpiar Pero... ¿Pero qué? Me pareció escuchar algo Sí, gracias ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Me dijeron que acá habían sacado dólares ¿Dónde está? No hay plata, si acá nadie trabaja, todos nos morimos de hambre ¿Dónde está la plata? Acá no tenemos plata, es la única sopa que utilizo siempre Ah, no hay plata Bueno, como no hay plata la voy a liquidar a los dos ¿Cómo te llamas vos? Felipe Así se llamaba mi hermano Lo atropellaron Se crió conmigo Lo amo Por haberte llamado así no te voy a matar A vos sí te voy a matar ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Kiko, pero me dicen Felipe Uy, amigo, mira, mira, mira ¿Tú conoces a esta chica? Uy, hermano Laura ¿Sí? Esta chica yo le daba por el culo, hermano Ay, Laurita Es mi novia No, no, pero yo ya crecí Ahora le doy por el hombro, más o menos ¿Me entendés? Antes le daba por el culo, ahora le doy por el hombro Ya, ya esté grande No, no, vení, vení Mamá ¿Podés bajarle el volumen a la Rosa de Guadalupe? Y vos podés dejar de ser tan cornuda ¿Qué me dijiste? Buenas Mira qué hora llega ¿Y vos por qué llegas tan tarde? ¿Dónde estabas? Fui a cenar con una compañera de trabajo ¿Por? Con otra mujer Qué pelotuda, mi hija Mamá Esto está contra Rubén y yo, por favor, calma Pero date cuenta, nena Mamá A ver, a ver, a ver No es nada del otro mundo Ella tenía hambre Y yo también Fuimos a comer ¿Cuál es el problema? ¿Ah, sí? ¿Y se demoraron cuatro horas comiendo? Lo que dura un pelo La compañera está a su casa Y a la cama también Mamá, por favor Pero vos estudiás para ser pelotuda Vaya Déjame manejar a mi manera, por favor, esto Hace lo que se te cae ¿Y esto? Un jugo que la cornuda esta te hizo Te recibe con comida y todo Qué de gracia ¿Por qué tenías el celo apagado a vos? Se me apagó el celu, mi amor Se me apagó el celu Se me murió, va bien ¿Viste, madre? Así se solucionan las cosas ¿Cómo que no vi? Pondiéndole veneno al jugo ¿Viste veneno? Cuarto el perro se acaba al azar Qué monstruo parillo me voy de acá No, señora, no me... Mateado pájaro de un tiro Qué hermoso Muy bien, entregaron todos, ¿no? ¿Kiko? ¿Qué? Vení ¿Hizo la tarea? ¿Codijó los exámenes? Tengo otros alumnos Y ya tengo otras materias Ah, no ¡Ey, comencito! ¿Por qué no hizo la tarea? Lo que pasa es que me junté con amigos Claro Perdiendo el tiempo Que conocí en DITMATCH Ah, con los de DITMATCH Ah Hubieses empezado por ahí Quedate tranquilo Tráeme la tarea mañana Muchas gracias 527 ¿Listo? No vino 527 No vino, no vino Cambia, cambia 527 ¿Qué estás esperando? Cambia 528 Aquí 527 ¡Va, coche! 628 628 6 128 ¿Estás con...? Hijo Papi Escuchame una cosita Ahora vamos a salir Te voy a llevar a la casa de una amiga ¿Vale? Pero tiene que ser un secreto No le tenés que contar nada a tu mamá Recordá que ya te di 20 dólares para esto, ¿eh? ¿Está bien? Shhh Pregúntale cómo se llama su amiga ¿Cómo se llama tu amiga, papi? Ella se llama Lucía Pregúntale dónde vive ¿Y en dónde vive, papi? Por la avenida Libertador Y pregúntale dónde la conoció ¿Y en dónde la conociste, papi? Chiquito, ¿y por qué preguntaste a... Yo no le dije nada a mi mami ¿Eh? Solo le digo Si uno trabaja con la conciencia limpia Mami Me deja ver un asiento espantísimo Mami 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 Así buscando la nota ¿Por qué te cambiás de canal cuando estoy viendo la novela? Tómense un troll Y una para usted Gracias, muy amable Bien, mi amor, ¿qué querés comer? A ver No sé, cualquier cosa Eh... ¿Pizza? Ay, no ¿Hamburguesas? No, me engorda, me engorda de una manera Eh... Lasaña No me gusta lo italiano Carne asada No, no, justo ayer empecé con el vegetarianismo Y no Sushi Ay, comida china, no ¿Entonces qué querés comer? No sé, cualquier cosa ¿Cachetes? Son las 5 de la tarde y vos seguís ahí aplastado en la cama Raíces te van a salir Estoy cocinando, ¿vas a querer algo de comer? No, no, mami, no tengo... Ah, bueno Nada más no se te olvide, se da la apuesta ¡Mami! 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 En mi casa no se tienen puertas cerradas ¡Tú! ¡Adodíate! Antes de matarte a ti Voy a matar a todas las personas que quieres Pero yo te quiero a vos ¡Ay, Dios! ¡No me esperaba esa jugada! Este tipo es muy listo ¡Ay! ¡Pero tengo que cumplir mi palabra! ¡Ay! Al menos me voy a morir siendo querido Mi madre siempre me decía que soy un psicópata Que no sirvo para nada Y que soy un tonto ¡Ay! Hola, suegri, ¿cómo anda? Ya que se acabó el año Quería hacerle un regalito sorpresa a Santi ¿Usted cree que me podría ayudar? ¿Vos sos Agustina o Camila? ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Sí? Hoy vení a cenar a la casa Estamos siendo asado ¡Ay, gracias, mi amor! ¿Y qué llevo? Tráete la carne y las birras Acá tenemos los limones ¡Hola, Raúl! Ojalá que este año se te quite lo cortante, hombre Ok Te quiero mucho, culo contento Abuela, me llamo Feliciano ¡Fapi! ¡El baño está fumando! ¿Qué? ¡Que el baño está fumando! ¿Que el baño está fumando? ¡Sí, ve! ¿Ve? ¡Mira! Vamos a decirle a tu mamá ¡Sí, vamos! ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Amor! ¡Gordi! ¡Gordi! ¿Qué pasó? ¡Mami! ¡El baño está fumando! ¿Qué? ¡Que el baño está fumando, gorda! ¡Ay, pero! ¿Cómo que el baño está fumando? ¡Que el baño está fumando! ¡Ay, pero! ¡Gordi! ¡No pasó usted! ¡Sí, ven! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¿Cómo que el baño? ¡Sí! ¡I wanna love you! ¡Mami! ¿Qué? ¡Mami! ¡Me hice caca! ¡Ay! ¡Ya se cagó el mancón! ¡Hay que lavarlo! Deja de estar cagándote porque yo no te voy a lavar a cada rato ¿Entendés? ¡Vení! ¡Pasa! ¡Séntate ahí! Y ojo con cagarte otra vez ¡Sí, mami! ¡Mami! ¡Me volví a hacer caca! ¡Ay, te volviste a cagar! ¡Ahora tengo que lavarte otra vez! ¡Pasa! ¡Ey! ¡Vení, vení, vení! ¡Vos te vas a sentar en ese sillón! ¡Al lado de la cocina! ¡Vení! ¡Séntate ahí! ¡Junto a la heladera! ¡Yo voy a estar en la cocina! ¡Sí, mami! ¡Vos te haces de nuevo caca! ¿No la contás? ¿Eh? ¡Buenas! ¿Sí, buenas? Señora, vi la puerta abierta y le quería venir a hablar de la Biblia No, señor Discúlpeme pero yo no tengo tiempo para esas cosas Señora, no sea así Usted tiene que lavar al señor ¡Te volviste a cagar! ¡Hola, buenas! ¿Vengan por entrevista de trabajo? Buenas tardes Sí, toma asiento, por favor ¡Ay, muchas gracias! No, por favor Dígame, ¿cuál es su nombre? Sí, me llamo Ducho Portuano ¿Ducho... ¿Portuano? Sí, me acuerdo de italiano Ok, le voy a decir Lucho, ¿ok? Sí Eh, señor ¿Por qué deberíamos contratarlo? Pues porque ustedes están contratando, ¿no? ¡Ah! ¡Qué buen sentido del humor! No, ¿por qué deberíamos darle el trabajo? ¡Ja, pues porque yo no tengo trabajo! Supongo que tiene muchas experiencias en entrevistas, ¿no? ¿Experiencias? Me sobran Mucho, bastante, bastante Muy bien, me gusta Eso suma, eso suma Si dice que suma Esta sería mi entrevista 22 ¡Je! ¿Mucha experiencia en entrevistas? ¡Ay, Dios mío! ¡Tantas experiencias! Es más En la anterior había un cofrecito acá de chocolates Y me dijeron ¿Quieres un dulce portuano? Y yo le dije No, para Al menos conozcámonos un poco Señor Lucho Dígame ¿Tiene alguna habilidad? Pero bueno Después terminé aceptando Pero le dije Menos que sea de menta Porque si de menta se me inflama ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah sí! Tengo una habilidad ¡Sí! ¿Qué carajo es eso? Es la mitad de la máscara de Batman Esta es toda completa Deja de decir estupideces, portuano No, la sigo por la boca Por abajo no puedo No, la sigo por la boca No, la sigo por la boca